Nunca, nunca, nunca pensé que me amaras Cómo iba a pensarlo, tan pobre que soy Cómo iba a pensarlo, si eres tan bonita Si eres tan hermosa, si eres tan gentil Sufrí mucho tiempo, lloré, muchas veces La vida inclemente, todo me dejó Nunca me miraste como ahora me miras Bendito sea el cielo que al fin me escuchó Yo ya ni me acuerdo, ni quiero acordarme De tanta tristeza y tanto dolor Tu amor y mi dicha venían de mi vida Han hecho creer en lo que ya sufrí Nunca, nunca, nunca pensé que tus labios Me hicieran caricias, que tanto anhelé Cómo iba a pensarlo, si siempre que hablabas Caliente en mi vida, cortitas de hielo Las dichas ayeres fueron los sentidos De todas las penas que pasé por ti Nunca, 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 nunca me besaste como ahora me besas Bendito sea el cielo que al fin me escuchó Nunca, nunca, nunca creí merecerte Y ahora que eres niña, ya no sé qué hacer Y porque eres buena y porque eres bonita Te entrego los restos del que fue mi amor El amor y mi sí No, nunca, 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 nunca Si mi sí No, nunca, nunca, nunca Porque eres司 incluyendo